Hola, ¿qué tal? Muy pero muy bienvenidos a otro programa más de Bienestar. Estamos aquí para compartir los mejores consejos para que tengas una mejor vida en todos los aspectos. No estoy solo. Lari, ¿cómo estás? Muy bien, Nacho. La verdad, feliz porque comenzamos otro programa y hoy con un tema muy bueno y creo que a todos nos va a venir bien para que podamos aprender. A mí, la verdad, a mí me va a venir muy pero muy bien. El tema que vamos a hablar en el día de hoy es el descanso. ¿A quién no le gusta dormir? A mí me encanta dormir, tengo que reconocerlo. Me encanta dormir, a veces no me puedo levantar tampoco, complicado la mañana para levantarse, pero la verdad, muy pero muy interesante el tema del día de hoy. Pero por ahí nosotros decimos que nos gusta dormir, pero también hay descansos que son medios perjudiciales. Sí, sí. Porque dormir 11 horas al día, digamos que no es bueno, por ejemplo. Así que los especialistas del día de hoy nos van a estar comentando un poco sobre el tema del descanso, que es otro de los remedios naturales que vamos a estar compartiendo en Bienestar. Exactamente. Entonces vamos a darle la bienvenida a este grupo de profesionales que tenemos aquí en Bienestar. Vamos a darle la bienvenida al doctor Daniel Yáñez que está con nosotros. Muy bienvenido, doctor. Muy bien, hola, Daniel. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Pase por allá, pase tranquilo. Estamos allá. Bueno, también está con nosotros el licenciado en Psicología, Luisa Bendaño, que le pedimos ya que se acerque acá, así lo saludamos. Hola, Lucho. ¿Cómo estás? Muy bien, Lucho. ¿Todo tranquilo? Muy bien. Y también le damos la bienvenida al licenciado en Teología, Darío Maldonado. Hoy está con nosotros. Bienvenido, Darío. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Darío? ¿Bien? Gracias por invitarme. Pasamos para allá, entonces. Bueno, como hablamos un poquito en la introducción del programa, dormir mucho, dormir poco, en qué momento es recomendable dormir, cuándo realizar ejercicio para poder descansar mejor. Son todos los tips, por decirlo así, y preguntas que nos vamos a hacer en el día de hoy en este programa. Y además es importante que si estamos en nuestra casa, en nuestro hogar, acondicionar de la mejor manera ese lugar donde descansamos para que sea reparador. Sí, sí, sí. Cuanto mejor tengamos nuestro ambiente, mejor descanso. ¿Y quién sabe hogar? Y Lorena está con nosotros en Hogar Saludable, que nos va a dar unos tips para descansar mejor. Hola, Laris. Hola, Nacho. ¿Les ha pasado alguna vez que no pueden conciliar el sueño por la noche o que se despiertan de madrugada y ya no pueden volver a dormirse? Tal vez también que descansen, pero a la mañana se sienten cansados o que durmieron demasiado inquietos durante la noche. Hoy les vamos a dar algunos consejitos para tener en cuenta a todos a la hora de dormirse. Es muy importante que podamos crear buenos hábitos para dormir. En primer lugar, un consejo es poder colocar nuestro despertador siempre a la misma hora e irnos a dormir a un mismo horario y levantarnos a un mismo horario. Esto es importante para que el cuerpo se acostumbre a los horarios en que tiene que descansar. Otra cosa muy importante es, por ejemplo, que nuestra habitación esté adecuada, tenga una cama confortable para descansar, una almohada que no sea demasiado alta. También, por ejemplo, podemos tomar algunas cosas como tener una cena liviana, no comer demasiado cargado ni demasiado tarde por la noche porque esto impedirá que podamos descansar bien. Otra cosa que podemos hacer si es que no podemos dormir bien, por ejemplo, tomar alguna infusión pero solo que pueda ser un té, por ejemplo, de manzanilla, de tilo, algo que nos pueda relajar porque las infusiones la mayoría son muy estimulantes y esto no nos va a permitir descansar bien. Otra cosa es que en el caso de que no podemos dormir y no logramos conciliar el sueño, podemos, por ejemplo, realizar alguna actividad como poder leer un libro, por ejemplo, hasta que pueda venernos el sueño o tal vez escuchar algo de música que nos relaje y que nos prepare para descansar. Todas estas cosas son muy importantes por ahí tenerlas en cuenta previamente para poder ya crear nuestra mente en nuestro cuerpo, prepararlo para ir a descansar. Por esto es muy importante que podamos tener buenos hábitos a la hora de dormir, que no forcemos el sueño, que realicemos algo que nos relaje, que nos prepare y de esta manera vamos a sentir al otro día que descansamos mejor, que estamos más renovados y con mucha más energía. Los invito a tomar todos estos consejos que nos van a ayudar a descansar mejor. Gracias, Lore, por estos tips que compartías con nosotros para poder descansar bien. Es importante, entonces, acondicionar nuestro hogar, nuestra cama, ser conscientes que ese lugar donde vamos a estar descansando tiene que ser para eso y no por ahí estar, no sé, comiendo en la cama o mirando películas, usar la computadora. Hay toda una preparación para llegar al descanso, que la vamos a ir viendo en el desarrollo del programa. ¿Cuántas horas son necesarias dormir? Hoy decíamos un poco, ¿no? Creo que 7, 8, ¿no? Hay gente que capaz con 6 horas está bien también. Vos sabés que sí, Nacho, es una cuestión individual. Podemos decir en general 8 horas, es lo que todo el mundo dice y a nivel mundial se recomienda. Pero cada uno tiene una individualidad. El tema es cómo te levantás con esas 6 horas. Si te levantás con ganas, con fuerza, como para empezar el día, bueno, esas son tus horas. Esas son tus horas. Distinto es aquel que se levanta y dice, oh, no, no me quiero levantar, me quiero quedar. Depende también del horario que nos acostamos, ¿no? Si nos acostamos muy tarde, el cuerpo no se recupera. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso, de la recuperación del cuerpo a la noche, que es muy, muy, muy interesante. Y la parte mental también, qué importante es el descanso, ¿no? Para estar despiertos mentalmente. Más que todo, la importancia que más le damos a la hora del descanso, del dormir, tiene que ver con la preparación para y también con lo que te ayuda en la realidad. O sea, nosotros a veces asociamos simplemente el tema del dormir, del sueño, del descanso solamente con, bueno, tener más energía, bajar ciertos niveles de ansiedad. Pero después vamos a hablar un poquito más de cómo, inclusive a nivel neurológico, te ayuda para lo que es el procesamiento de información, el procesamiento de emociones y la memoria. Un lindo tema, la memoria. Está muy interesante, la memoria. Y Dios también, ¿no? Nos dio un descanso en breves paradas, también lo que vamos a estar viendo. Dios también quiere que tengamos un momento de descanso. Y es interesante que desde que Él creó este mundo, lo ha dado este día, un día, ¿no es cierto?, para que podamos descansar. Y ha creado también esto del espacio de la noche, ¿no? El día, qué relación tiene con el cuerpo, con la naturaleza, con todo lo que se creó, porque está todo relacionado, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora, doctor, ya para mencionar, como hacer un breve resumen y una introducción, el tema del descanso como un remedio natural, ¿por qué está dentro de estos conocidos remedios naturales? Durante el descanso, nuestro cuerpo, que ha tenido la actividad durante el día, se recupera. Por eso es tan importante, es tan importante la acción y hay una acción de descanso, es decir, tan importante el movimiento como el descanso. Es más, hasta en la actividad física, uno dice, uno está entrenando y tiene que hacer esfuerzos, pero un entrenamiento bueno se planifica. No solamente lo que se hace, la acción, sino que se planifican los descansos. También. Así que es vital, vital para poder encarar el día con ganas, con fuerzas, con todas las... Las pilas. Las pilas. No me animaba a decirlo. Sí, sí. Con todas las pilas. Digamos que no solamente sería descanso de sueño, sino también los descansos de relajación que también son necesarios que tengamos durante el día. Todo el organismo descansa, músculos, el aparato digestivo, que vamos a hablar un poquito de todo. Bueno, muy bien, entonces la pausa. Sí, vamos a la pausa. Vamos a una breve pausa y ya regresamos. ¡Gracias!